Los dueños del Palacio de Hierro, los dueños de GNP Seguros, todas esas industrias, el dueño de Aeroméxico también está involucrado. Estamos luchando contra lo peor, pero no podemos bajar los brazos a la sociedad que está transitando. Dense cuenta de lo que está pasando. No podemos llamarnos una sociedad civilizada, una sociedad avanzada, cuando estamos permitiendo este tipo de prácticas, crueles, ruines, morbosas, decadentes, crueles, inhumanas. No podemos ser indiferentes ante el dolor. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Gracias por ver el video.